Muy buenos días amigos, estamos en una edición más de su programa Entrevista en miércoles. Hoy nos acompaña el señor Ángel Espinosa, el presidente cívico Ventanilla Centro y también el señor Rando Lachida que es el secretario técnico. En primer lugar, esta iniciativa nace del Consejo Directivo de Ventanilla Cercado. Como les dije, ya somos un equipo. Y nace porque hasta la fecha hay en nosotros la inquietud por conocer cuál es la circunscripción territorial que ha solicitado nuestros amigos de Pachacute como, digamos, demarcación territorial para el futuro distrito que ellos están promoviendo. Y al no tener conocimiento, nosotros sinceramente estamos intentando a través de los órganos, en este caso, que intervienen, llámese gobierno regional, llámese PCM, e incluso hasta hace poco, hace unos días, hemos presentado unos documentos a la municipalidad distrital para que nos ayudaran a conocer eso, a, digamos, de alguna manera, solucionar este interrogante. ¿Y por qué ahora hacerlo cuando ustedes están presentando este documento a la PCM? Bueno, este, no es que no hayamos asistido. Es más, te comento, y que lo sepa Ventanilla y Pachacutec, nosotros fuimos los que hemos solicitado en todo momento, desde septiembre del año pasado, si no me equivoco, la información que estamos requiriendo. Creemos que nos hace falta eso. Entonces, y últimamente lo solicitamos a través de Coproven, y lo solicitamos de manera formal por un escrito. Coproven nos invita a esta asamblea, a esta reunión con Pachacutec, pero lo hace de manera verbal, de tal manera que se dio ahí una situación de teléfono malogrado. Mientras ellos estaban en un punto de la ciudad, nosotros estábamos en otro punto, a la misma hora, en el mismo momento. Entonces, podría decirse que aquí hubo una suerte de negligencia de quien, de alguna manera, debió manejar la reunión de manera formal. Yo quiero agradecer y reconocer también que ahora, bueno, después de todas estas circunstancias, Pachacutec, nuestros amigos pachacutanos, como yo les digo con mucho cariño, se han reunido ya, uno de ellos al menos, el secretario técnico, el señor Juan Álvarez, que se ha reunido con el secretario técnico de Asivencer, con don Orlando Lachira, el día sábado, extraoficialmente. Eso ha permitido que el día de hoy nos podamos volver a reunir, pero ya de manera mucho más abierta, de manera mucho más, creo yo, con interés de solucionar este impase. El día de hoy se está reuniendo una comisión del Consejo Directivo de Pachacutec, de cinco de sus integrantes, más cinco integrantes de Asivencer, para encontrarle una solución viable interna, antes de llegar a mayores, digamos, a mayores instancias. Con el permiso del comité, o la Asociación Cívica de Asivencer, pedí autorización para asistir en una manera amical, ante el impase suscitado en el Facebook mismo, entonces quedamos en acuerdo de conversar con el señor Jonás, así lo hicimos, poniendo de antemano de que lo de ahí era un acercamiento para propiciar una reunión que se va a llevar a cabo hoy día. ¿Cuál es la preocupación mayor que se tiene? Se habla de que se perdería la playa Costa Azul, pero no hay documentos, hay documentos oficiales. ¿Qué documentos se están manejando? Y si ustedes, como Secretaría Técnica, pueden presentar la propuesta de límites, o solamente tienen que defenderla. Ese es el trabajo, precisamente. Nosotros tuvimos un acercamiento desde agosto, septiembre del año pasado, con Pachacutec. Hoy hemos recorrido el planteamiento de ellos, pero verbalmente. Nosotros hemos solicitado, también verbalmente, de que nos hicieran conocer el petitorio para ir trabajando la idea de ese modo. Han transcurrido varios meses, al no haber ese acercamiento, parecía que verbalmente sí lo había, que queremos trabajar, pero documentalmente no había nada. Entonces nosotros hemos quedado en esa reunión de acercamiento, es que vamos a tratar hoy día, es el planteamiento que nosotros tenemos. Como el presidente ya lo dijo, vamos a hacer el planteamiento a esto. Recién estamos llegando documentalmente para presentar. Uno es nuestra propuesta. Si bien es cierto, Ventanilla Acercado no se va a crear como un nuevo distrito, porque va a ser la parte, la capital del distrito, vamos a pedir que Ventanilla se convierta en la capital de la provincia, y así mismo vamos a hacer llegar nuestra propuesta de límites, que abarca un poco más. Ahora, con lo que usted me dice de que si hay documentos, tenemos entendido verbalmente también de que Pachacuta está tomando el planteamiento o el estudio de zonificación. El EDZ que ha elaborado el gobierno regional lo está tomando en su integridad, casi, en su integridad para formular su proyecto de distrito. Y en ello se ve vulnerado gran parte de las playas, de la zona industrial donde está la laguna de oxidación, con el touring club, parte de los recreos que hay por ahí. Entonces, ese es el planteamiento que nosotros queremos formalizar, para que el gobierno regional, en este caso, la demarcación territorial, nos haga respetar lo que corresponde a cada cual, sin llegar al conflicto. Ustedes saben que la playa, todo Ventanilla, litoral de Ventanilla, tiene siete kilómetros y medio aproximadamente. ¿Cuántos kilómetros estaría quedando con Ventanilla cercado y cuántos en Pachacuta? ¿Han calculado eso? No queremos adelantar opinión, estamos trabajando la propuesta para que no se malinterprete de la otra parte, y tampoco alertar a la población ventanillense que nos escucha y nos está viendo, que estamos propiciando eso. Queremos trabajar, va a haber su momento, vamos a llamar probablemente a una asamblea, a un foro, algo para explicarlo, pero sí estamos tratando, y viendo el tema que es histórico y técnico sobre todo. En todo caso, la reunión de hoy día, ¿qué va a plantearse? ¿Qué es lo que se va a hacer? El planteamiento inicial que le hemos hecho es llegar a un acuerdo primero entre nosotros, entre nosotros, los dos comités con la supervisión, llámese de Coprobén o el mismo gobierno regional, y como lo han hecho con Panamericana del Norte, y como lo hicieron en su momento con Ventanilla, Mi Perú, con Pachacuta y Mi Perú, perdón, entonces nosotros vamos a proponer eso primero. Internamente nosotros vamos a tratar de acercarnos, de llegar a un buen acuerdo. De no poder ahí, entramos, continuamos con nuestra propuesta de planteamiento de límites, que ya lo sustentaremos técnicamente, donde si no se llega a acuerdo ahí, iremos incluso a un arbitraje, que está contemplado varias de esas vías. Primero, hoy día es un tema de acercamiento, de sinceramiento entre las dos partes. Gracias. 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 Gracias.